Los elementos que pertenezcan a alguna fuerza de seguridad del Estado tendrán la oportunidad de portar su arma de fuego al concluir su turno, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos. Fue el pasado 25 de septiembre cuando se publicó en el periódico oficial de Baja California las reformas al artículo 19 y 46 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, medida que causó dudas entre funcionarios y encargados de seguridad. Yo lo que siempre he planteado es que hay que tener mucho cuidado porque la regulación de las armas de fuego de los policías de cualquier institución de seguridad pública de nuestro país la regula el ejército mexicano. Hay una ley de armas de fuego y explosivos, entonces es ahí donde están las regulaciones. Los requisitos para portar el arma fuera de servicio son realizar la solicitud a la institución indicando el motivo, someterse a una evaluación de confianza, no estar sujeto a un proceso penal o haber sido condenado por delito doloso, no estar suspendido, así como no contar con denuncias por violencia familiar y que la licencia colectiva lo permita. No puede el Estado legislar en materia local para la posesión de armas, por parte en este caso de un oficial cuando deje prestados servicios. Entendemos que tiene que proteger su integridad entendemos que tiene que proteger la integridad de su familia, sin embargo pues fuera el mismo caso de nosotros, nosotros se nos tiene prohibido por portar un arma. Por otro lado, hay quienes consideran oportuna la medida tomada por el Congreso de Baja California luego de los distintos ataques que han recibido policías, como el que ocurrió el pasado 1 de septiembre en Playa de Tijuana, donde un elemento fue asesinado afuera de su domicilio mientras arribaba en auto con sus hijos. Realmente necesitamos proteger a nuestros policías, si el hecho de traer un arma camino a su casa le va a dar a ellos más protección, tenemos que ver que el número de policías que nos asesinan es realmente preocupante. Nos tenemos que preocupar por la salud y el bienestar de nuestros policías, si no simplemente no les podemos acercar. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Vigicaña.